Bueno, ya van a ver que tengo un cuarentenero, pero no tengo cien de maneras, pero bueno, me importa, os voy a lo que podéis llamar, porque este es el único que me pide en las nuevas películas, pero bueno, me importa con seis mil créditos, y se va a hacer así, y se va a hacer la carrera, observación, observación, uno de cada uno, uno de cada uno, este trae, este, unas 3, unas 3 de los créditos, está mejorado, al máximo, ya señor, no estoy tonto, ¿pero qué trato? Obviamente, mamá, es que no va a pasar, no, no, me siento, no puedo hacer esto, ya no puedo hacer los niveles, ya no puedo hacer nada, quedame gasté todo lo que necesário, no tengo eso de mí, Dice bye chicos, nada más. Si se cortan la grabación, haré otro video. Dice mismo otro partido que... A ver si se corta la grabación. A ver si se corta la grabación. Pero no se corta la grabación. Y eso es lo que además tiene que serán. Si les gustara, hacen una grabación para el video. Y eso es lo que me va a hacer. Y aquí está. Y aquí está. Y aquí está. Y aquí está. Por otra posibilidad es de tener más créditos. Para hacer más gastos buenos. Así que si se corta el video chicas. Cali. Voy a editarlo, voy a ponerlo de nuevo. Con mi voz. Y les voy a decir que se trabó, y que eso y que. Pero gané. O perdió. Porque se les corta laera. Vamos a ver. 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 ¡Suscríbete! 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 Es que no hay muchas cosas Pero creo que ya va a ser el 6 Aquí ya nos tocaría el 6 Que aquí se ve... el 7 Me quiero ganar un otro corte Si me mira Por una misión, ganara la cariño Es muy difícil Pero mejorando el corte va... Va como Toretto, como dice de Toretto. Así que vamos a darle con todo, con todo, como dice mamá. Vamos a lograrlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.